Lo mismo que en la tienda. En nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Le vamos a dar la bienvenida a la ministra, a sus asesores legislativos, al senador Walker, al senador Sandón, por este compromiso que han hecho también con este gran proyecto y la importancia que tiene para el país, que no han fallado en estas votaciones, así que se lo agradecemos muchísimo. Entiendo incluso que el senador Walker viene llegando, salió del avión y se vino a votar. Así que muchas gracias por el compromiso y pedirle a la secretaría que hoy día tenemos un cambio. Está Jimena Belmar en reemplazo de la abogada titular. Así que muchas gracias también, Jimena, por el compromiso de estar acá presente en un proyecto que no es fácil votar un día lunes. Tienen que venir de Valparaíso ambos, pero vale la pena. Así que eso sí puede dar la cuenta, Jimena, se lo agradecería. Gracias, señora presidenta. Ha llegado una comunicación de la biblioteca del Congreso Nacional en la cual remite el informe sobre concepto de persona gestante en las leyes 21.171, 21.371 y 21.400. Eso sería en materia de cuentas de la presidenta. Bueno, este tema ya lo resolvimos. Como bien saben, dejamos la definición mujer o persona gestante. Así que se agradece de todas maneras el documento y se quedará para lectura posterior. Le damos la bienvenida a la senadora Carvajal, que ahora sí puede hablar. Darles las gracias a ambos que llegaron hoy día muy temprano a hacerse cargo de sus votaciones. Sí, senador Juan Luis Castro. ¿Tenemos quórum? Esto es... Sí, todos estuvimos ahí. Así que vamos a pedirle al Ejecutivo que dé cuenta de lo que habríamos de votar hoy día en función de la participación activa de todos los abogados que pertenecen a la Secretaría Técnica, de tal manera que muchos de los artículos que vamos a votar hoy día tienen consenso de todos los senadores respectivos. Le damos la palabra, no sé si a la ministra o a su asesor. Gracias, presidenta. Buenas tardes a todos los senadores, senadoras. Bueno, efectivamente se ha continuado el buen trabajo tal como lo veníamos haciendo las últimas semanas, por lo tanto se han ido revisando nuevamente las indicaciones con el equipo técnico de cada uno de ustedes. Por lo tanto estamos en condiciones de seguir avanzando en el título tercero. Y tenemos, tal como la forma en que lo hemos hecho en las sesiones anteriores, el comparado con algunas modificaciones con control de cambio a las indicaciones, tanto del Ejecutivo, las que son pertinentes de los parlamentarios. Por lo tanto la idea sería nuevamente seguir de la misma manera, indicación por indicación y destacando cuando hay diferencias entre el texto aprobado por el Senado, la indicación original y los cambios que se introdujeron entre los equipos. Quiero mencionar, si es que no lo dijo, que hay un compromiso de parte del gobierno, de su ministerio, de poder revisar algunos artículos que ya fueron votados, que también hay una muy buena propuesta que yo ya la revisé también y que también fue revisada por los equipos técnicos, de tal manera dejar mejor redactado algo que tendrá que durar muchísimos años, esperamos. Así que damos inicio, le damos lectura a los artículos a partir de la página. Perfecto. Presidenta, efectivamente creemos que tenemos condiciones de terminar de despachar el título tercero y luego ver el artículo 37 que estaba pendiente y los que estaban pendientes del título primero, así que tendríamos un avance importante. Sí, de verdad ha sido un trabajo muy, muy bueno el equipo técnico. Así que, ¿parte la secretaría o derechamente vamos con la modificación? Sí, yo creo que es mejor. Adelante. Puede hacer la explicación. Sí. Buenos días, o sea, buenas tardes, Presidenta, y por su término al resto de los senadores. Partir señalando que la propuesta, luego de conversar con los asesores de la indicación 243-47 bis del Ejecutivo, es que sea rechazada manteniendo la regla aprobada en general por el Senado con modificaciones que se proponen y que se proyectan a continuación. En ese sentido, la propuesta es que se apruebe el artículo 41 aprobado en general con modificaciones. Y voy a proceder a leer las modificaciones. Artículo 41. Este párrafo segundo habla de las reglas procesales del procedimiento del título tercero. Tercero, y el artículo 41 hace alusión a las competencias, que originalmente estaba subsumido, y vamos a ver más adelante la indicación del Ejecutivo más adelante, pero creemos que es mejor mantener esta redacción con estas modificaciones. Artículo 41, competencia. Conocerá del procedimiento de adopción el tribunal con competencia en materia de familia que haya conocido el procedimiento en que se declaró la adoptabilidad del niño, niña o adolescente. Esa sería la primera modificación. Sin perjuicio de lo anterior, el procedimiento de adopción se podrá tramitar entre el tribunal con competencia en materia de familia del lugar de residencia del niño, niña o adolescente, cuando éste sea dependiente de una corta apelación distinta de la que depende el tribunal que pronunció. En primera instancia, la sentencia definitiva en el procedimiento en que se declaró la adoptabilidad, nuevamente se adecua el concepto en virtud de las modificaciones anteriores del proyecto de ley. Para estos efectos, se considerará que los tribunales con competencia en materia de familia de los territorios jurisdiccionales de las Cortes de Apelaciones de San Miguel y de Santiago dependen de una misma Corte. Y el inciso final que dispone, en el caso señalado en el inciso anterior, cuando el tribunal con competencia en materia de familia deba proveer la solicitud de que trata el artículo siguiente, deberá de oficio requerir todos los autos y piezas de la causa en que se declaró la adoptabilidad, ese es el cambio, al tribunal que lo hubiere sustanciado. El tribunal requerido no podrá denegar la solicitud y deberá remitir los antecedentes solicitados a la brevedad y por la vía más expedita posible. Esas serían las modificaciones que son la alusión... ...en lo que tiene que ver con la adoptabilidad al niño, niña y adolescente y se mantiene lo que estaba en el Senado. Exactamente. Y se rechaza lo del Ejecutivo. Exactamente. Sí, yo estoy de acuerdo. ¿Sí? Entonces, si estamos todos de acuerdo, ¿les parece una votación? Rechazado en el fondo, con la modificación en el... Rechazado la indicación, aprobado el artículo. Aprobado el artículo, sí. En consistencia con lo aprobado recientemente, nosotros sugerimos aprobar la indicación 247 TER del Ejecutivo con modificaciones, dado que se elimina la alusión a la competencia en esta indicación. Y quedando de la siguiente manera. Requisitos de la solicitud de adopción. Removiendo todo lo que dice relación con la competencia. Y la propuesta de inciso segundo pasaría a ser la primera, que señala, el procedimiento se iniciará a solicitud del respectivo programa de adopción y deberá contener la individualización del o los solicitantes de la adopción y deberá acompañarse los siguientes antecedentes. A, copia auténtica de la inscripción de nacimiento del niño o niña o adolescente que se pretende adoptar. B, copia autorizada de la resolución judicial ejecutoria de que le creara adoptable al niño o niña o adolescente. Y en la letra C, modificamos, haciendo alusión al certificado de poseer las condiciones generales para la adopción aludida en el artículo 39, que en realidad es 34, y ahí la Secretaría tendrá que hacer la debida concordancia. La letra D no se altera en la propuesta del ejecutivo, que es acompañar el informe a que se refiere el inciso segundo del artículo 46. En caso del programa de adopción, hay estimado que, en atención a su interés superior, el niño, niña o adolescente puede y debe mantener contactos posadoptivos con una o más de las personas señaladas en citado precepto y habiendo aquel o aquella manifestado su voluntad en tal sentido. Y un inciso final que señala que si él o los solicitantes de la adopción no tienen el cuidado personal preadoptido del niño o niña o adolescente, podrá requerirse en la solicitud de adopción. Dicha petición podrá ser resuelta por el tribunal en la audiencia preparatoria o en la audiencia de juicio. Y esto hace alusión... Senador. Una pregunta muy concreta. ¿Qué órgano emite ese certificado contemplado en la letra C? Es el programa de adopción. El programa de adopción dependiente del servicio. Dependiente del servicio de mejor niñez. Quien sea el que administre, el que ejecute el programa de adopción. Claro, podría no ser... Ya. Es el programa, el programa de tratamiento. Perfecto. Por criterio de especialidad. Gracias. ¿Alguna otra consulta para proceder a votar? Ya. Puedo tomar la votación. En votación, la indicación 247-TER con sus modificaciones. Senador Huacar, ¿cómo vota? A favor. Senador Sandón. A favor. Senador Castro. A favor. Senadora Carvajal. A favor. Señora Presidenta. A favor. Cinco votos a favor. Que ha aprobado por unanimidad. Entiendo que hay varias retiradas que esas ya... Hasta la 253. Así es. Y partiríamos con la 253. Ya, adelante. Esta no sufrió modificaciones. La leemos... Bueno, la indicación 253 bis propone reemplazar el artículo 43 por el siguiente. Primeras actuaciones. Una vez verificado el cumplimiento de los requisitos legales y habiéndose declarado admisible la solicitud, el tribunal deberá... A. Agregar los antecedentes del procedimiento en el cual se declaró la adoptabilidad. B. Designar un abogado al niño, niña o adolescente, si no contase con uno. C. Citar al o los solicitantes de la adopción, al niño, niña o adolescente y a su abogado, a una audiencia preparatoria, la que se llevará a cabo dentro de los 10 días hábiles siguientes contados desde la fecha de la resolución que declaró admisible la solicitud de adopción. No será obstáculo para la declaración de admisibilidad de la solicitud respectiva el que la persona cuya adopción se solicita haya cumplido la mayoría de edad en el transcurso del procedimiento en el cual se declaró la adoptabilidad o previo a la presentación de la solicitud de adopción. Esa sería la indicación. Una indicación, la 254 de la senadora Rincón, que quedaría subsumida en esta indicación, ¿sí? Exactamente. Ok. Entonces procedemos a votar si no hay observación. Senadora Carvajal. Gracias, presidenta. Salud a la ministra, a los representantes. Pero me parece de total relevancia poder generar alguna respuesta respecto a las interrogantes que manifestamos la pasada sesión, que tenían que ver justamente con el programa de mi abogado, que entendemos hoy día sería el que estaría a cargo justamente de la representación. Y no hemos recibido noticia, por lo menos yo lo solicité de la subsecretaria, incluso en la sesión hace un rato, hace bastantes semanas, y no lo tuvimos. Entonces hablamos en su momento de la cobertura, la representación regional, y cómo se… porque justamente la indicación de la senadora Rincón habla de la eliminación del curador al litem. Entonces, si es el abogado, entonces, ¿cuáles son los requisitos? Porque ella también mencionó a la subsecretaria a la vez anterior que habría también una suerte de comité o que estaría incorporándose una psicóloga, un comité técnico, decía ella. Entonces, en definitiva, nos quedó la duda, en lo personal, lo pregunté, ¿cómo se genera justamente la representación del menor que va a ser o es sujeto hoy día de adopción o está, no sé, con las condiciones habilitantes para poder ser adoptado, resuelto aquello, la representación sobre todo cuando se trata de niños menores? Gracias, señor presidente. Presidenta, muchas gracias. Respecto de la preocupación, primero señalar, como lo habíamos dicho, este es un programa que entrega representación jurídica y que de esta manera, pero además en concordancia con lo que estamos haciendo en el proyecto de ley que reforma los tribunales de familia, la idea es cumplir con la garantía de la representación judicial y por lo tanto es que en todos los casos los niños, niñas o adolescentes tengan un abogado y en esa ley se aumenta de manera bien significativa los recursos y la dotación para que se pueda efectivamente cumplir. Respecto del informe, la verdad es que tenemos pendiente algunos datos que son, porque este es un programa de la Corporación de Asistencia Judicial, que estamos nosotros trabajando con el Ministerio de Justicia, vamos a apurarlo para poder entregárselo, lo tenemos presente, evidentemente vamos a responder ese oficio. Disculpen la demora. Senador, cualquier. Presidenta, bueno, a mí me parece muy bien el cambio de terminología, que hablemos del abogado y no del curador al ítem, porque además, según lo que recuerdo, en el proyecto de ley que crea el nuevo sistema de acceso a la justicia, se incorpora también dentro del programa mi abogado, el defensor de la niña. No me acuerdo si está incorporado, pero me acuerdo que lo que explicó el Ministro de Justicia, además en su cuenta pública, es que dentro de los cambios que se están haciendo al programa mi abogado, bueno, ya estaba incorporado esta figura y eso se está reforzando. Así que me parece adecuado y consistente con las modificaciones que estamos haciendo en el resto de la legislación. Senadora Carvajal. Gracias, Presidenta. Con la misma claridad con que intervino la vez pasada, me parece, a mi juicio, sumamente relevante tener esta información y completa. Lo voy a decir en los mismos términos que lo señalé en la sesión anterior. No estamos hablando de una defensa de derechos cualquiera, o generales, si queremos llamarle. Estamos hablando de una definición tan relevante de una persona que puede modificar y trascender absolutamente su vida. En ese contexto, Ministra, por su intermedio, Presidenta, le quiero plantear derechamente una queja. O sea, planteamos estas interrogantes no solo la semana anterior, sino que también con bastante antelación. No tenemos claridad de cómo funciona y opera el programa de mi abogado. No tenemos información clara si respecto a lo que van a ser ellos los que van a garantizar. No digo la defensa, se quiere tal vez la idoneidad para que una persona integre un hogar que no es probablemente el de su origen y tampoco el que él elija, porque estamos hablando de niños menores. Tercero, hay definiciones legislativas que aún no están claras. Efectivamente, hay una transformación y hay proyectos de ley respecto a cómo va a operar hoy día la Corporación de Asistencia Judicial. Cómo va a operar la Defensoría de las Niñas. Cómo operan los curadores atletas luego de toda esta modificación. Entonces, tenemos bastante, y yo en lo personal, legítimamente dudas respecto a quién va a asumir este rol garante del Estado de ubicar y generar las mejores condiciones para que un menor esté, digamos, en un hogar, en una familia probablemente. Entonces, creo que eso para mí de verdad que es sujeto de quejas, se lo quiero plantear derechamente. Y me encantaría que la Defensoría de la Niñez o a quien corresponda haya tomado noto porque estaba presente y poder haber tenido esos elementos a la vista a la hora de votar este artículo. Yo me voy a abstener en esta condición, querida Presidenta. Bueno, encargarle de... ¿Perdón? Lo que pasa es que yo creo que es relevante saber qué capacidad tiene este programa de abogados. Entonces, yo no sé si hay que pedir un oficio, por oficio, un detalle al Ministerio de Justicia, ¿no? Para saber. ¿Ya? Para ver la capacidad porque ahí... Sí, y lo que explicó la Ministra es que hay algunos antecedentes que no ha entregado el Ministerio a través de la corporación y que van a apurar el tema para poder entrar lo antes posible. Ahora, entendiendo que ha dado sus argumentos la Senadora Carvajal de que ella no va... Se va a abstener. Yo creo que, dado que el programa en sí mismo se sustenta en muchas acciones con mi abogado, no es solo este artículo en particular, yo creo que vamos a someter a votación igual. Independiente de qué, yo solicitaría que nos envíen esta información porque evidentemente es muy relevante. Estamos a puertas de un análisis de la ley de presupuestos y evidentemente si el tema tiene que ver con que no hay recursos para poder contratar, digamos, la cantidad de personas que se requieran para desarrollar esto de buena manera, tendremos que nosotros también como Comisión poder apoyarlo. Pero vamos a someter a votación el artículo con la condicionante que la Senadora Carvajal vuelve a insistir y con razón que es necesario tener más antecedentes al respecto. Así que vamos a someter a votación. ¿Puedo agregar algo pequeño? Me parece bien. Entiendo que este artículo específico lo que busca es garantizar, o sea, le da la obligación al juez de designar un abogado independiente de la manera y el programa que se haga cargo de eso. Entonces me parece que es importante votar y, bueno, que quede garantizado en la ley, tal como en otros espacios de la ley, en otros artículos, que ese abogado tiene que existir. Vamos a entregarles la información porque lo que nosotros hemos planificado y el aumento de recursos que hemos planificado es para garantizar que sea, que tenga cobertura universal y, por lo tanto, entiendo que, y nos hacemos cargo y que fuimos oficiados como ministerio nosotros, nos hacemos cargo de que tenemos esa información pendiente. Pero justamente en la planificación y entiendo la suspicacia o la necesidad de tener la certeza de que no va a pasar un déficit, que no va a haber un déficit de abogados para garantizar este derecho de manera universal. Yo quisiera agregar como presidenta la solicitud no solo de lo que tienen planificado, sino que la proyección de aumento, porque nosotros, el propósito de este proyecto es colocar al niño como sujeto cierto preferencial de atención, él es la persona importante hoy día, pero por otro lado también el agilizar la tramitación de la adopción que ha sido realmente bastante desastrosa como sistema nacional. Entonces, en ese contexto de que vamos a agilizar algo, vamos a tener una demanda mucho mayor que la histórica hasta el momento establecida, porque evidentemente no hay experiencia de algo tan agil. Por lo tanto, con mayor razón es importante saber quiénes, o sea, cuántos van a estar a cargo de este programa. Senador Ossandón, y les pido después que podamos hacer uso de la votación. Lo que pasa es que creo que son más de 4.000 niños los que están en residencia. Entonces, ese informe, o sea, ¿vamos a crear una ley que vamos a ser capaces de hacerlo o estamos haciendo el loco? Porque hablemos las cosas como son, o sea, así de claro. 4.000 niños y no sé cuántos abogados son, a cuántas causas se van a dedicar, porque además cada causa es la vida de un ser humano, es un tema súper delicado. Es delicado, senador, y por lo mismo yo digo, como está aumentando la demanda, hay que proyectar cuánto hace lo que se requiere en horas profesionales para poder hacer esto bien. Pero por otro lado, este proyecto de adopción tiene, de alguna manera, líneas que son transversales de soporte, como es el programa Mi Abogado. Este proyecto no es el proyecto del programa Mi Abogado, sino más bien Mi Abogado es un soporte para el buen desempeño de este proyecto, y por eso insisto en que vayamos avanzando. Es una herramienta, pero por eso es que estamos pidiendo la información que tiene que llegar, de tal manera de ver si es que hay dificultades en eso. Perdón mi ignorancia, es la herramienta que tiene, no es una herramienta, es la herramienta. Entonces, si esa herramienta no está preparada, esto es un desastre. Y por favor, vamos a ver el informe que tenemos pendiente, la información que ya está propuesta en el informe financiero de la Ley de Tribunales de Familia, que creo que es relevante. Senadora Carvajal. Gracias, Presidenta. Mire, esto no es una cuestión de financiamiento ni de presupuesto. Es una cuestión profunda en la que hoy día estamos votando. A mí me parece que es hoy día el momento en que han sido estas sesiones en las que hemos sido convocados a votar un proyecto de ley en donde efectivamente generamos condiciones, y como país y como Estado, de ser garantes idóneos para generar una nueva ley de adopción de la que todos estamos contesta en que queremos que avance. Pero vuelvo a reiterar, Presidenta, por su intermedio a la Ministra, es insólito que haya pasado más de un mes en que hemos hecho estos cuestionamientos, incluso por escrito, porque en ese entonces no podía hablar. Estando en dos ocasiones la defensora de la niñez, perdón, la subsecretaria, y no hemos tenido respuesta. Y es hoy día que estamos votando. Entonces, creo que un instrumento de tal importancia no puede quedar sujeto a si tenemos o no más recursos para contratarnos más o menos abogados. La pregunta de fondo es, ¿a quién se le adjudica la representación de un menor ante un tribunal que recibe la solicitud y que en definitiva va a ser sustantivo al momento de definir a qué hogar va a ir destinado? Y sin tener ese elemento, de verdad que creo que es incluso hasta irresponsable avanzar en este proyecto. Solo eso, Presidenta. Gracias. Bueno, yo como Presidenta teníamos un compromiso, hubo reuniones técnicas, entiendo de todos los asesores, que dieron el vamos a la votación de hoy día. Si hay alguna diferencia, yo les pido que la anticipemos para simplemente suspender una votación un día hasta que no se resuelva algo. Yo creo que es razonable, aquí todos tienen derecho a solicitar, pero dado que los acuerdos, digamos, eran votar hoy día, es legítima la posición de la senadora. Yo le pediría que tengan a bien responder lo antes posible, aun cuando me da la impresión que parte de esta consulta que hace la senadora estuvo respondida en parte por la subsecretaria cuando se presentó este proyecto, donde estaba el cálculo de, digamos, de abogados especializados para el programa. Entonces voy a someter a votación. ¿Perdón? Sí, me explicaba también unos asesores. Hay un punto pendiente respecto a la continuidad de los niños en terapia GES, que estaba por definirse con el Ministerio de Salud, que también es una salvedad que sería bueno precisar, resolver antes de la votación. Ese aspecto específicamente. Por favor. Bueno, quedamos con dos temas acá. 47 E. ¿47 E? Esto tampoco se hizo mención en la conversación con los... Sí, está en la minuta. Ah, ya, está en la minuta. Entonces, ok, vamos avanzando. Sí, sí. No, y está bien que los compromisos se cumplan, porque de lo contrario queda en la historia de la ley que hubo un senador que preguntó algo que nunca se le respondió y eso no está bien. Perfecto. Vamos entonces con la votación de este artículo y quedan pendientes entonces el informe que ha solicitado la senadora y también el senador Castro en torno al tema del GES. Entonces, dos cincuenta y tres bis. Sí, así es. En votación de la indicación dos cincuenta y tres bis. Senador Walker, ¿cómo vota? A favor. Senador Osandón. A favor. Senador Castro. A favor. Senadora Carvajal. Voy a fundamentar mi voto y vuelvo a reiterar que me abstendré en este artículo, dado que hasta la fecha no he tenido respuesta respecto a los cuestionamientos que hemos formulado en relación a quién va a representar a los menores o mayores eventualmente respecto a la adopción en los tribunales. Dado que la respuesta también de la subsecretaria la semana pasada no fue clara, generó dudas legítimas. Habló de un comité técnico, luego habló del programa mi abogado y pensaba, a razón de lo que se han manifestado a propósito de los acuerdos, los asesores, dos cosas. Primero votamos los senadores, una vez que tenemos cada conocimiento de lo que se está votando y respaldándolo. Y segundo, que esperaba legítimamente tener respuestas hoy día respecto a esos cuestionamientos. Eso no ocurrió, por tanto, mi voto es abstención. Gracias. ¿Se la presenta? A favor. Cuatro votos a favor y una abstención, que ha aprobado por mayoría. Gracias. A continuación, la indicación 276 bis del Ejecutivo. La 254 queda subsumida. Sí, a la 254 subsumida porque se modifica el concepto. Exactamente. Y la 256 bis, para modificar, 257 bis, perdón, para reemplazar el artículo 44, también fue modificada en el trabajo que realizamos. Y que a continuación se detallan y se pueden observar en la proyección. Artículo 44, audiencia preparatoria. La audiencia preparatoria tendrá por objeto A. Informar a los comparecientes y se añade especialmente al niño, niña o adolescente en forma clara y precisa respecto a los alcances y consecuencias de la adopción. La letra B. Consultar de forma confidencial al niño, niña o adolescente en situación de adoptabilidad en presencia de su abogado su opinión respecto a la solicitud de adopción en virtud de lo dispuesto en el artículo 11, que se aprobó con anterioridad. En caso de que el niño, niña o adolescente no manifieste su voluntad o manifieste su negativa en relación con la posibilidad de ser adoptado, el juez deberá dejar constancia de ello y de los motivos invocados si los hubiere, debiendo haber oído previamente al abogado del niño, niña o adolescente, pudiendo poner término al procedimiento en conformidad a su interés superior. La letra C. Que no sufren modificaciones. Ofrecer los antecedentes que acrediten que la adopción solicitada se basa en el interés superior del niño, niña o adolescente en atención a sus necesidades físicas, mentales, espirituales, morales, sociales y culturales para asegurar su desarrollo integral. La letra D. Decretar diligencias para mejor resolver respecto de él o los solicitantes de la adopción del niño, niña o adolescente cuando el tribunal las considere necesarias para la mayor realización integral del niño, niña o adolescente de dichas diligencias deberá darse cuenta en la audiencia de juicio e pronunciarse sobre la solicitud de cuidado preadoptivo a que se refiere el inciso final del artículo 36 si procediere. Si con los antecedentes expuestos de conformidad con lo señalado en la letra C el tribunal se formare la convicción de que la adopción atienda al interés superior del niño, niña o adolescente podrá resolver en la misma audiencia preparatoria. En dicha resolución, el juez, y esto se añade, el juez deberá señalar expresamente los antecedentes sobre los que funda su decisión. En caso contrario, la audiencia del juicio se desarrollará dentro de los 10 días hábiles siguientes los comparecientes que harán citados personalmente a dicha audiencia por el solo Ministerio de la Ley. Ese sería, y a continuación hay la indicación 258 que esta se subsume y por eso se agrega en la letra A especialmente niño, niña o adolescente y en la 259 en el mismo sentido. Eso respecto a la letra A y por tanto las 258 y 259 serían, se entenderían subsumidas en el caso de aprobarse la anterior. Y la 261 también, también, porque va en el mismo sentido. Y la 262 también, o sea, se pone a aprobarse en tienda subsumida, lo mismo la 263, la 264, la 265, la 266, la 267 y la 268, que dos se entienden recogidas en las modificaciones que se incorporan. Eso. Observación de parte de los senadores respecto de... No, y básicamente se incorporó el tema de niño, niña y adolescente y se incorporaron otros párrafos más en el último... Pero no es tan trascendente, digamos, pero está bien. O sea, ¿hay alguien que esté de desacuerdo, que tenga opiniones, que tenga dudas antes de someter a votación? ¿No? Entonces sometemos votación en... En votación... Entendiendo que incorporamos, sí, incorporamos todo lo que está subsumido, que aquí, ¿cuál es la propuesta? ¿Es aprobarlo con modificaciones o...? Exacto. Exacto. Para que los senadores se vean cumplidos sus objetivos, porque de hecho es así. En votación la indicación dos cincuenta y siete bis al artículo cuarenta y cuatro. Senador Walker, ¿cómo vota? A favor. Senador Osandón. A favor. Senador Castro. A favor. Senadora Carvajal. Quiero fundamentar mi voto. Creo que es súper necesario tener conciencia de la responsabilidad que nos lleva poder avanzar en este proyecto de ley. Cuando uno en este artículo recoge que la audiencia preparatoria podría ser finalmente, incluso en una audiencia preparatoria, la definición de quién finalmente va a tener la adopción, y ese error se le atribuye a una persona que entendemos, por lo que se ha señalado, que es puramente un abogado. Me pregunto yo si en los tribunales hoy día, en un espacio de una hora o treinta minutos, que de una audiencia preparatoria se podrá definir la vida de un menor. Por eso es de total relevancia poder tener antecedentes claros respecto a cómo se va a llevar a cabo esa representación. ¿Qué ocurre, por ejemplo, si hay una manifestación contraria a la adopción por parte del tribunal? Bueno, entendiendo cómo es hoy día el procedimiento, creo que va a ser difícil que alguien apele cuando hay una definición en tan corto plazo y no se tienen todos los antecedentes que a mi juicio demoraría más que una sola audiencia preparatoria. Por esa razón es que yo me abstengo nuevamente y sigo sosteniendo que faltan antecedentes más claros y precisos respecto a estos temas. Gracias. Señora Presidenta. Sí, no sé si tiene alguna observación el Ejecutivo respecto de la argumentación que está dando la Senadora. Gracias, Presidenta. Bueno, me parece que está claro y esto es parte del acuerdo, pero sí me gustaría destacar algunos elementos que tienen que ver con el espíritu en general de la ley. Aquí la adoptabilidad en primer término está entregada y sigue siendo entregada con todas las modificaciones que estamos haciendo en la ley a un tribunal. Y el hecho de que sea judicial, una decisión judicial, también ofrece una serie de garantías. Y esto no queda entregado a la opinión o la decisión de un abogado, sino a la ponderación que tiene que hacer un juez de familia, donde además estamos haciendo otras modificaciones para garantizar los derechos de los niños. Y en segundo lugar, respecto de este tema aquí en particular, me parece relevante señalar que aquí el principal énfasis que está poniendo esta indicación y especialmente las modificaciones que se incluyeron producto de las indicaciones de los senadores y senadoras, tienen que ver con garantizar el derecho del niño a ser oído. Y por lo tanto, aquí lo fundamental está puesto en eso. Por ejemplo, en la letra B, tiene que ver con la consulta confidencial al niño o niña. Y en virtud de eso, un tribunal tiene no que decidir solamente con ese antecedente, sino ponderar todos los antecedentes que están sobre la mesa y decidir y fundamentar su sentencia o su resolución con todos los requisitos que establece nuestro ordenamiento en ese sentido. Entonces, a mí me parece, por supuesto, siempre pueden haber casos que es necesario evaluar, pero que nuestro sistema contempla garantías en el funcionamiento del sistema judicial, tienen requisitos, las resoluciones y las sentencias judiciales, y tienen formas de impugnación, que yo diría que son seguramente las decisiones con mayores requisitos, más estrictas, que permite nuestro ordenamiento cuando se trata de una resolución judicial. Y si hay, entendiendo la preocupación que puede haber, me parece que cuando veamos también la modificación a la ley de tribunales de familia, varios elementos que hoy día se pueden identificar como déficit, se abordan también ahí. Me agradece. Lo que estoy comprendiendo es que hay varios procesos en donde efectivamente se pueden pedir incluso más diligencia en caso de que no hubieran todos los antecedentes que requiera el tribunal para tomar una decisión. Y esto de la consulta al niño se había conversado también en detalle, básicamente cuando conversamos del proyecto, antes que comenzáramos a votar, porque no es un tema menor. Ahora sigue estando pendiente el tema del programa Mi Abogado. Yo voy a votar a favor, pero a la espera de ver qué pasa con eso. Resultado de la votación, cuatro votos a favor y una abstención queda aprobada por mayoría. A continuación, nos pasamos a la indicación 271 bis, dado que todas las anteriores, por las direcciones que hicimos, se entendían aprobadas con modificaciones. La 271 bis sufrió bastantes modificaciones en el trabajo que realizamos con los asesores y cambiamos significativamente la redacción y paso a leer y se va a entender bien el sentido de las modificaciones. Artículo 45, potestad relativa al cuidado preadoptivo. En cualquier etapa del procedimiento, cuando el tribunal tome conocimiento de antecedentes que hagan aconsejable poner término al cuidado preadoptivo ejercido por él o los solicitantes de la adopción y para resguardar la integridad e interés superior del niño o niña adolescente, podrá ponerle término al mismo tiempo fundando su decisión en la respectiva resolución. En todo caso, el cuidado cesará de pleno derecho si el tribunal denegare la solicitud de adopción de lo que se dejará constancia en la misma sentencia. La sentencia dispondrá, además, a quien se le otorgará el cuidado del niño o niña adolescente. Eso sería el nuevo, el artículo, cómo quedaría con las modificaciones introducidas por la mesa técnica. ¿Observaciones o quieren que se dé lectura nuevamente en caso de que no se haya comprendido cabalidad? ¿No? Así es. ¿Hay alguna opinión respecto a este senadora Carvajal? ¿No? Estamos ya esperando que haya algunos asesores que están conversando con sus senadores. Sometemos a votación. En votación la indicación 271 bis al artículo 45. Senador Józar, ¿cómo vota? Voy a fundamentar el voto favorable porque sin perjuicio que se ha hecho todo un trabajo prelegislativo con los asesores que es muy valioso. Es importante explicar para todos los que siguen esta transmisión que se le incorporaron mayores requisitos a esta facultad que tiene el tribunal. Es decir, siempre la decisión tiene que ser fundada de tal manera de evitar cualquier discrecionalidad en un tema tan relevante. Y eso es lo que se hace énfasis en esta nueva redacción. Y por eso voto a favor, Presidenta. Gracias. Senador Osandón, ¿cómo vota? A favor. Senador Castro. A favor. Senadora Carvajal. Voy a fundamentar mi voto. A razón de lo que se ha dicho, efectivamente a mí no me… no se me haría posible entender que una resolución de esta magnitud no fuera fundada. Es evidente que un tribunal, respecto a los elementos que tiene a la vista y dado la circunstancia, no cabe otra posibilidad. Sí me parece importante reforzar los fundamentos de aquello y en ese contexto, como se ha señalado, un procedimiento judicial netamente. Por tanto, voy a votar a favor. Gracias, señora Presidenta. A favor. Cinco votos a favor que ha aprobado por unanimidad. Gracias, señora Presidenta. Gracias, señora Presidenta. ¿Alguna observación respecto a la inclusión de otros aspectos a las definiciones originales que dan solo espirituales y materiales y que se agregan varias más? Que a mí me parece que son importantes agregar en los tiempos que corren hoy día. Agregar al tema físico, espiritual, moral, social y cultural es relevante. Lo hemos conversado incluso con este derecho del niño de saber si pertenece a una etnia, etcétera, etcétera, en caso de que en algún minuto anuncie su interés por saber de su familia. Gracias, señora Presidenta. A continuación viene la indicación 275-TER del Ejecutivo que busca reemplazar íntegramente el artículo 47 y que más adelante fue modificada haciendo un par de precisiones en el último literal de este artículo propuesto. Que paso a leer. Artículo 47. Sentencia de adopción. En la sentencia que acoja la adopción se deberá dejar constancia de la opinión manifestada por el niño o niña adolescente y los motivos que el tribunal ha tenido a la vista para decidir conforme a dicha opinión o en contra de ella. Asimismo, dicha sentencia ordenará a. Que se remitan los antecedentes a la oficina del registro civil del domicilio de la o las personas adoptantes para que se practique una nueva inscripción de nacimiento del adoptado como hijo del o los adoptantes. Esta inscripción podrá efectuarse a requerimiento de uno o de ambos adoptantes o por un tercero a su nombre. La nueva inscripción de nacimiento del adoptado contendrá las indicaciones que señale el artículo 31 del artículo 3º del decreto con fuerza de ley número 1 de 2000 del Ministerio de Justicia que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley sobre registro civil. b. Que se cancele la antigua inscripción de nacimiento del adoptado, tomándose las medidas administrativas conducentes a mantener en reserva su anterior identidad. c. Que se oficie al servicio con el fin de que elimine al adoptado y a la o las personas adoptantes de los registros a que se refiere el artículo 8, letras A y B, y proceda a inscribirlo en el registro señalado en la letra D del mismo artículo. d. Que el registro civil oficia el Ministerio de Educación para que se eliminen del registro curricular los antecedentes relativos a la afiliación de origen del niño o niña o adolescente adoptado y se incorporen su reemplazo, su nueva identidad, sin que puedan vincularse ambas atendida la reserva de la adopción. d. Que el registro civil oficia el Ministerio de Salud para que los antecedentes de la ficha clínica y registro de vacunación del niño o niña o adolescente adoptado relativos a su filiación de origen sean remitidos a ese ministerio y reemplazados por aquellos correspondientes a su nueva identidad, d. Conservando la información médica, tomando los recuerdos debidos para que no puedan vincularse a ambas identidades. d. Y respecto de esto, estaría comprometido una reunión con el Ministerio de Salud a propósito de lo que señalaba el senador Castro. d. El registro civil deberá remitir los oficios a que se refiere el numeral 4 y 5 dentro del plazo de 5 días hábiles contados desde que se hubieran practicado la inscripción de nacimiento. d. Letra F. Oficiar a solicitud de las personas adoptantes a cualquier organismo público o privado en cual pueda encontrarse registrado o adoptado con su identidad de origen para que se eliminen del registro y se remitan todos los antecedentes que coste dicha identidad a la Dirección Nacional de Registro Civil. d. El oficio u oficios referidos serán diligenciados por él o los interesados preobtención de un certificado que deberá emitir el colaborador acreditado, y ahí se cambia organismo por colaborador nacional, d. El oficio o la Dirección Nacional del Registro Civil señalando que el niño o niña o adolescente ha sido adoptado, por lo que se ha cancelado su inscripción de nacimiento original sin hacer referencia a su nueva identidad. d. Y aquí se agrega esta frase, esta oración, el programa encargado de hacer el seguimiento post-adoptivo apoyará a la familia adoptante en lo que se requiera para la realización de estas dirigencias que serán de cargo de la familia. d. Y finalmente se señala que la Dirección Regional respectiva del servicio será responsable de realizar el seguimiento y el cumplimiento de estas actuaciones. d. En definitiva se ordena todo lo que se tiene que dictar en la resolución al respecto. d. Yo tengo algunas consultas respecto de esto y me disculpan que no lo haya hecho antes, pero aquí se habla de cinco días, ¿cierto? d. Que es como el Registro Civil tiene que dar como instrucciones a otros, incluido el Ministerio de Educación, ¿es así? d. Es el Registro Civil la que queda como mandante para efectos de hacer todos los cambios, incluido el Ministerio de Educación, que también tiene que hacer cambios. d. Ahora, no hay plazos para el Registro Civil, pero no plazos para los otros unidades del Estado y no quiero ser negativa, pero muchas veces puede ser que un servicio actúe de manera rápida y ágil, pero ¿qué pasa con los otros ministerios que están también vinculados? d. No hay plazo. Sí, Ministra, adelante. Presidenta, sin perjuicio de que efectivamente no hay plazo, algo relevante que incorporamos acá es entregarle en el fondo la responsabilidad, primero, al programa para acompañar a la familia y, en segundo lugar, al servicio para hacer el seguimiento. d. O sea, esto es evidentemente fundamental y estamos llenando un vacío que es muy relevante para darle continuidad a la garantía de los derechos de los niños. d. Sin duda, y además la descripción que va en el tiempo, o sea, se hace cargo de todo lo que debiera ocurrir para que el niño quede con todos sus papeles al día. Eso está bien. Solo preguntaba por el tema de los plazos. Senadora Carpajal. d. Gracias, Presidenta. Me disculpan si no estaba antes de la discusión. Me perdí, obviamente, porque no era integrante de esta comisión, pero los fundamentos, en definitiva, los requisitos de la sentencia incorporan la opinión del niño y niña en el momento que se provocó la audiencia, ¿verdad? d. Mi pregunta es cómo opera o qué efectos pudieran ocurrir en el caso de que la negativa del niño a la adopción sea consignada también en la sentencia. d. Si se visualizó eso en su momento, si se discutió y cuáles eran los fundamentos para incorporar esa definición, porque efectivamente si hay una sentencia de adopción a favor del solicitante, me imagino que si hay una opinión del menor en contra y se estimó en su contexto, iba a quedar consignada allí. Entonces, me pregunto por qué se generó esa incorporación. d. Sí, Presidenta. Respecto de la consulta de la senadora Carvajal, no recuerdo exactamente ahora el artículo, pero esto es algo que revisamos anteriormente. Cuando existe una opinión contraria del niño o niña, efectivamente bajo determinadas circunstancias se puede decretar igualmente la adopción, pero eso tiene que estar fundado en antecedentes específicos que Emilia me puede complementar en ese sentido. Sí, en algunos casos puede ser que el niño manifieste su negativa a ser adoptado, pero más bien por temas todavía de reparatorios y de terapia. Entonces, si es que está de todos los demás antecedentes del programa, también la opinión de su abogado y todos los demás antecedentes que tenga que tener a la vista el tribunal, igualmente podría constituir la adopción, entendiendo que en el fondo lo que se tiene que trabajar, ¿cierto?, ahí es la disposición del niño para constituirse como un niño adoptado más que esa familia en particular. Puede ser que no esté rechazando a la familia en caso de que no haya match con esa familia, es otro asunto, sino que más bien en su proceso, ¿cierto?, terapéutico. Pero que se tenga bien, que su proceso va a ser mejor llevado a cabo, ¿cierto?, con esta familia adoptante en vez de seguir en cuidado alternativo. Senadora Carvajal. Tal vez no me expliqué bien, pero yo entiendo que hay requisitos de fondo y de forma que el tribunal tiene a la vista al momento de generar una resolución en su efecto sentencia que contiene todos estos elementos. Mi pregunta es, ¿qué justifica que se incorpore la decisión de un menor cuando es negativo y va a quedar consignado a la sentencia? Y la segunda pregunta, por añadidura, es qué valor tiene efectivamente esa negativa o esa disposición del menor ante el tribunal de no querer ser adoptado por aquella familia. Entiendo que aquí se señala que pueden haber acciones de reparación, pueden haber millones de cosas, digamos, pero en definitiva, esa opinión, ¿qué fundamento tiene o qué validez tiene? Me va a decir usted probablemente eso lo determinará el tribunal, perfecto, pero va a quedar consignado en la sentencia. Entonces, ¿qué justifica que se haya efectivamente establecido como requisito la opinión? Ahora me di su pregunta, senadora, disculpe. Efectivamente, todas las resoluciones tienen que estar fundamentadas en la evaluación y determinación del interés superior del niño. Y dentro del artículo séptimo de la ley de garantía se disponen todos los criterios que se tienen que ver uno por uno, ¿cierto?, para precisamente llegar a esta construcción. Dentro de esos criterios está la opinión del niño. Por tanto, siempre, en toda la resolución fundada, que nosotros decimos acá fundada, tiene que ser en base del artículo séptimo de la ley de garantía. Y dentro de los requisitos para determinarlo está precisamente la opinión del niño. Por tanto, tiene que quedar expresada. Igual como hay otras circunstancias, como su identidad cultural, como la opinión de sus padres. Y el proceso judicial tiene además que consignar que se ha cumplido con el derecho a ser oído, tal como con el derecho a representación jurídica, que vienen también de la ley de garantía y también los instrumentos internacionales. Senadora Carvajal. Sí, si yo vuelvo a reiterar, entiendo que la opinión del niño es súper importante, que tiene un grado de valoración al momento de la determinación de la sentencia. Mi pregunta es, ¿qué valor primero le da el tribunal a la negativa al menor? Si es que eso está dentro de un rango y de ciertos requisitos que van a ser valorados en su conjunto y luego la determinación. Me queda claro. Pero, ¿qué valor, y estoy pensando en términos negativos, que una familia adoptante tenga en su registro la sentencia que su adoptado se negó o no quiso? Esa es mi pregunta. Esa es mi duda. Me pregunto si eso será bueno en definitiva y qué elementos justifican que esa negativa también quede consignada. Y no quede... Ministra, voy a tratar de ordenar un poco. La pregunta es válida, pero quizás en el artículo que vimos anteriormente, en este donde efectivamente a la persona, al niño, se le consulta. Y sería bueno saber si esa respuesta en caso de ser negativa es absoluta. Y es vinculante, porque una cosa es consultar, pero que efectivamente pudiera no tener ningún efecto. Esa es la primera cosa. Pero aquí particularmente eso ya ocurrió, en este artículo que estamos viendo. Entonces, me gustaría que nos respondan igual lo que plantea la senadora Carvajal, porque evidentemente, aun cuando hayamos votado este tema, sigue siendo muy relevante. Y lo segundo, a propósito de esto que estamos votando, hay una observación, se lo consulto al asesor jurídico, respecto al tema de lo que tiene que ver con el Ministerio de Salud, que es lo que yo estaba preguntando. O sea, el Ministerio de Educación y Salud son mandatados, en este caso, por el Registro Civil, quien, de alguna manera, es supervisado por la entidad que está haciendo el acompañamiento de que esto ocurra y ocurra rápido. Entonces, hay una, pareciera una inquietud respecto del punto de salud, que me gustaría que lo aclaráramos. Pero antes, responder, por favor, lo que está consultando la senadora Carvajal. Gracias, presidenta. Esto tiene que ver con que las sentencias judiciales tienen que ser fundadas y que el procedimiento tiene que contener todas las razones de la sentencia judicial. Yo diría que esto tiene que ver con las normas básicas del procedimiento y es finalmente una garantía para todos los intervinientes, porque, eventualmente, también la impugnación de cualquier sentencia o resolución requiere tener a la vista todos los antecedentes que se tuvieron. Y, por supuesto, además, es necesario, dada la relevancia que tiene la opinión del niño o niña, que en caso de que se decida, contrariamente a esa opinión, esté muy bien fundamentado. Y, por lo tanto, no podría ser algo, por regla general, que una sentencia excluyera un motivo, o sea, es parte de los requisitos generales de la sentencia, sin perjuicio de que, evidentemente, siempre hay que resguardar el interés superior del niño, pero me parece que eso lo explica. Y respecto del tema de salud, no sé si Fernando o Emilia quizás puede, Emilia puede explicar, profundizar en ese punto. Bien, respecto al tema de salud, nosotros estábamos explicando que, lamentablemente, hoy en día se pierde la trayectoria de los niños, niñas y adolescentes. Por tanto, eso es lo esencial de este artículo, ¿cierto? En el fondo se está mandatando a los ministerios del sector que, en el fondo, no guarden ni destruyan los antecedentes, sino que, todo lo contrario, se mantengan esos mismos antecedentes, pero se cambia la individualización. Porque hoy en día, lamentablemente, hay niños que, por ejemplo, son vacunados nuevamente, porque a los padres adoptantes no les entregan el certificado de vacuna. Entonces, nosotros nos estamos haciendo cargo de ese vacío actual, ¿cierto?, buscando esa trazabilidad. En el momento en que nosotros explicamos esa trazabilidad, surgió una pregunta práctica sobre qué pasa con la continuidad de ciertos tratamientos. Ante lo cual, se respondió que los padres adoptantes van a tener, ¿cierto?, la decisión si continuar con los tratamientos médicos anteriores o decidir por otros prestadores. Sin perjuicio lo anterior, se preguntó qué pasa con la continuidad de, por ejemplo, la ley GES. Ante lo cual, nosotros dijimos que esa minucia más práctica no la teníamos, pero que podíamos comprometer una reunión, ¿cierto?, con el Ministerio de Salud para saber cómo podría darse esa pregunta en específico, cómo se podría responder ahora que estamos asegurando la trazabilidad de los certificados de los niños, niñas y adolescentes adoptados. Comprendo perfecto. Y claramente, si está en el GES es porque tiene una enfermedad crónica, que requiere tratamiento, más allá con quién se vincula, con qué oferente. Pero voy a volver a plantear el tema de que el registro, o sea, esto está perfecto. O sea, no creo que, yo al menos no tengo observaciones respecto a cada uno de los puntos. Son necesarios y sobre todo porque hoy día no se están dando estas situaciones. Pero vuelvo a insistir, para que quede, digamos, en la historia de la ley, que no basta con que a cinco días se emitan, digamos, las órdenes de cambio de registral y todo, sino que además se cumplan. Porque frente a patologías complejas, a situaciones en el colegio, me puedo imaginar niños pequeños, no es menor que estas cosas ocurran bien. Por justamente lo que está pasando con la vida de ese niño, que cambia familia, que la vida le cambia entera, ¿no? Y que quizás por un tema de cuidados de los nuevos padres van a querer que donde vaya al colegio puede ser otro colegio, otro lugar, otra ciudad, todo nuevo. Entonces sería muy incómodo que el niño tenga que vivir situaciones en que no le cambiaron los nombres, que el ministerio no reconoce un certificado. Porque es la práctica de sociedad, entonces es como el efecto de respuesta el que me preocupa a mí, el que tengan un plazo para cumplir. Y por lo que estoy entendiendo, la consulta de la senadora básicamente queda arbitrio del juez, en este caso, que tiene que tomar la decisión, aun cuando el niño no quisiera ser adoptado por esa familia que se le está presentando. Es que innova respecto a los requisitos que establece el Código de Procedimiento Civil respecto al contenido de una sentencia. Y efectivamente innova, porque la opinión al parecer aquí se va a consignar en la sentencia. Entonces la pregunta de fondo es decir qué efecto pudiera tener, sin prejuzgar, que yo tenga en mis manos una sentencia a favor de adopción cuando el propio menor, adolescente, niño o niña, se ha manifestado en contra. Eso es lo que me preocupa. Ahora, solo un antecedente, querida presidenta, y tal vez me alargue, pero creo que el momento lo acredita. La política cambia de vida, sin duda. Las normas y las leyes de todos los que estamos en el Congreso, particularmente el Senado, van hacia allá. Pero sin duda que una ley de adopción probablemente sea la legislación más importante que pase por nuestras decisiones. Estamos hablando de la vida de niños y niñas, que por X razones probablemente no están en su hogar de origen, si es que hubo algún hogar de origen, conocido. Entonces efectivamente creo que los momentos, más allá de la premura con que necesitamos cambiar la ley, merecen todos los cuestionamientos y por cierto todas las aclaraciones. Y tal vez me manifiesto hoy día enérgica frente a este punto, porque en la medida que dejamos menos interrogantes, vamos a generar como Estado las mejores garantías y las certezas para que un niño o niña crezca en un hogar y tenga una vida digna y feliz. Por esa circunstancia, presidenta, me he tomado a lo mejor el exceso de tiempo, pero para entender que efectivamente creo que esta norma, a diferencia de todas las que discutimos en el Senado o en la Cámara de Diputados, tiene una relevancia de vida y nos merece, ojalá, todas las respuestas, todos los cuestionamientos y todo aquello que sea necesario para no tener que sufrir a futuro, como han sufrido miles de niños, la tardancia y muchas veces la falta de un hogar. Y eso creo que es importante y quería decirlo, presidenta. Yo creo que esta discusión en queda de la historia de la ley son temas que son relevantes y que hasta el último día que legislemos podemos fortalecer la redacción de esta ley en algún punto que creamos, cuando revisemos el texto completo, que efectivamente hay algo que pueda faltar y que pueda mejorar el proceso. En ese contexto, yo quisiera pasar a votación este articulado, que tiene todo de lógica, que no está, que es necesario, pero me queda la duda y vuelvo a reiterar que la Secretaría Técnica manifiesta aquí, pero no sé cuál es el argumento de base, porque el hecho de que un niño esté con un tratamiento de salud, que esté incorporado en el GES, no veo cuál es el impedimento de que se incorpore aquí en el texto. No sé cuál sería la solución de la Secretaría Técnica que plantea que quede pendiente, si es que qué redacción podría satisfacer mejor la necesidad. Esa es la parte que... Claro, porque todo es obligación aquí. Eso es así, ¿o no? Sí, todo está dentro de las obligaciones. Presidenta, la manera en que eso efectivamente se implementa puede que no requiera modificar específicamente esto, pero sí lo que nosotros nos comprometemos es a tener una conversación técnica específica con el Ministerio de Salud y con el Ministerio de Educación, para no decirles ahora agregar un requisito que no hayamos conversado con ellos, porque necesitamos evidentemente que sea una obligación viable de ejecutar y eventualmente considerar si eso requiere alguna modificación de texto o alguna modificación reglamentaria o algo de esas características, pero preferiríamos conversarlo primero con ambos ministerios. Yo lo sugeriría lo siguiente, Ministra, que nosotros aprobemos, o sea, obviamente cada uno votará a conciencia, pero si nosotros sometemos a votación el compromiso del Ministerio de ustedes respecto a los dos ministerios, tanto de Salud como Educación, de que si existen plazos máximos, que los incorporemos como hacemos una modificación al final del proceso, en donde diga con un plazo máximo D. Y eso nos permite a nosotros la seguridad, que no solamente está la intención del registro civil, sino que ambos ministerios, tanto Salud como Educación, cumplen, porque eso es lo relevante al final del día. Eso. Entonces sometemos a votación, si parece. Entonces, es que eso es lo que dijo él. Gracias. 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 La vida de ese niño que se está transformando se registra para efectos oficiales en los distintos ministerios que tienen que prestar servicios y que tienen que asegurarle sus derechos a salud y educación. Entonces esa es mi pregunta. Yo no soy abogado, presido humildemente esta comisión, entonces quiero preguntarle a las personas que me están sugiriendo que falta algo, ¿dónde ustedes incorporarían lo que están planteando? La solución. Perdón. Presidenta, nosotros compartimos lo que usted señala. La verdad es que aquí el objetivo fundamental tiene que ver con garantizar la continuidad, los registros y que no se pierdan cosas como lo que señalaba Emilia respecto de las vacunas o que no exista la ficha clínica por razones médicas. Es necesario, sin perjuicio de compartir que claramente nuestro sistema de salud, bueno, nuestro gobierno de hecho está convencido de que requiere ser modificado para garantizar adecuadamente eso. Entonces, eventualmente creo que podría ser un tema plantearse en torno a los temas de reforma a la salud o podemos, de todas maneras, estudiar lo que usted señala, o sea, nos serviría mucho, creo, independiente de esta regulación legal, conocer justamente lo que señala respecto de decisiones de la superintendencia. Pero el objetivo de este artículo en particular no tiene que ver con que el Tribunal de Familia se meta en los efectos sobre el sistema de salud, sobre las aseguradoras de salud. Senadora Carvajal. Gracias, presidenta. Que los antecedentes sean remitidos al ministerio y reemplazados por aquellos correspondientes a su nueva identidad. Es decir, vayan los antecedentes del niño a la niña, ahora el ministerio con esta nueva identidad. Pero la pregunta es, ¿se entiende como una derivación o como una persona nueva? Porque no van a estar en los registros con ese nombre. ¿Y va a estar el ministerio de salud haciendo el cruce? Esa es la pregunta de fondo. Por tanto, los efectos son los que nosotros estamos mirando en la práctica, ¿cómo se van a generar? Ya no es la persona tal, es otra identidad, otro registro. ¿Cómo hago yo el cruce, cómo enlazo esa obligatoriedad de consecuencia en salud? Porque, perdón, para mayor abundamiento, acabamos de aprobar un proyecto, o sea, perdón, una indicación en que establecía, ¿cierto? No solo las necesidades materiales, sociales, económicas, etcétera, etcétera. Por tanto, es válida la pregunta. Senador. Para también precisar un poco más y hacer una comparación con un debate que tuvimos en el Senado en enero y después en mayo, cuando discutimos la ley corta de ISAPRE, había una cláusula en la actual ley corta que al principio no estaba explícita en cuanto a dar garantía de continuidad de tratamiento de aquellas ISAPRE que no cumpliesen con su plan de devolución y, por lo tanto, fallaran en los compromisos que tienen con su usuario o bien quebraran. O sea, ¿qué pasaba con la gente que tenía coberturas catastróficas o...? Esto, finalmente, en la ley corta quedó con garantía explícita del FUNASA de asumir todos los casos que tuviesen claro, que tuviesen esta condición. Entonces, lo digo como telón de fondo de una temática que muy... Es como un gobierno se puede negar. Exactamente, exactamente. Entonces, en ese mismo sentido, yo creo que este punto, no sé si lo puede precisar la Ministra o habrá que verlo con el Ministerio de Salud más en detalle, pero debería ser un predicamento similar en cuanto a dar todas las señales de garantía. Yo estoy de acuerdo, Senador, y comparto con usted lo mismo. Lo que yo digo es, siendo no soy abogado yo, y puede que yo esté equivocada, y me disculpan si lo estoy, pero por técnica legislativa, me parece que eso debiera ir en algo que tiene que ver con los derechos del niño adoptado y no con el tema registro, que es un tema del registro civil que estamos viendo, que tiene el mandato de ver los temas en el Ministerio de Educación, en Salud y en cualquier otro, en lo que efectivamente el nombre del niño pueda interferir con los servicios que requiere en términos de los derechos que todos los ciudadanos tenemos, en salud, educación y todo. Solo eso. A mí la preocupación que tengo es que no lo dejemos de lado el tema para efecto de que terminemos este proyecto y no lo hayamos discutido. Y por eso es tan importante la reunión con el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación, porque además yo estoy pidiendo que los registros sean con plazo, porque de lo contrario podemos tener situaciones muy tristes de niños que no se hayan transferido los datos y que tengan que pasar por situaciones, que tienen la familia o el niño que no debieran. Entonces, esa es mi propuesta, que nosotros nos comprometamos como Ministerio a ver lo que se está planteando acá para que quede escrito e implícito el tema de que el niño no pierda derechos de atención, de salud, educación, posterior al cambio que tenga de familia. Eso. Presidenta, bueno, como señalaba, nosotros, y este artículo en particular que tiene que ver con poder garantizar la continuidad de la información en los registros, nos parece que tiene ese énfasis respecto de este tema. Como ya le señalábamos, nosotros nos comprometemos y vamos a conversarlo con el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación, por ejemplo, si fuera pertinente lo que usted señalaba de agregar un plazo, pero es algo que tenemos que conversar primero con ello. Y respecto del otro aspecto, respecto de cómo garantizar el derecho a la salud independiente de la dimensión registral y atendiendo, me parece muy interesante y relevante lo que se plantea. Nosotros nos comprometemos a estudiarlo y por eso antes de emitir una, tendremos que estudiar la ley respectiva, pero además cuáles han sido las definiciones de la superintendencia y ahí como Ministerio nosotros nos podemos hacer una opinión sobre eso en particular, que la verdad que quizás ya excedería a lo que se conversa en esta comisión, pero nosotros lo vamos a estudiar, por supuesto, y conversar ahí con el Ministerio de Salud, con algo que quizás no tiene que incidencia directa con este proyecto de ley, pero evidentemente sí lo tiene con el derecho de los niños y niñas y por lo tanto lo vamos a tomar como compromiso para revisar. Entonces, para efectos, esto es registral, pero quedamos con un compromiso muy relevante porque no queremos terminar la votación de este proyecto sin tener claro que esto está, si bien no en el detalle, porque entendemos que no es el Ministerio que está a cargo, al menos que quede establecido estos derechos de continuidad de servicio que son tan relevantes para la vida, porque no sacaríamos nada con que una buena familia se haga cargo si finalmente no va a tener cómo financiar un tratamiento de un niño que es para toda la vida, es crónico, no sé qué. Entonces, en ese contexto quedamos con el compromiso de que votamos este articulado, pero dejamos pendiente para que la Secretaría lo, digamos, vea en el momento en que ustedes, antes de terminar este proceso de votación que tiene para varias semanas, ustedes hagan una propuesta en función de las conversaciones técnicas que hagan y con la revisión de las sentencias de la superintendencia o de algún otro mecanismo judicial al que hayan tenido que acudir los padres que han adoptado o en este caso las instituciones que han tenido que hacerse cargo de ellos. ¿Les parece a todos los senadores? Sí. Perfecto. Entonces, quedamos en ese acuerdo y queda establecido de esa manera. Esto fue bueno, ¿ah? Porque de alguna manera abrió un espacio que no, que quizás desde más detalle, pero es muy relevante para que esto quede redondito y no tengamos espacios de duda. Así que sometemos a votación esta propuesta del Gobierno. La señora presidenta pone en votación la indicación 275-TER al artículo 47, con las modificaciones ya leídas. ¿Senador Bocas? A favor. ¿Senador Rosandón? A favor. ¿Senador Castro? Señora presidenta. A favor. Cuatro votos a favor, se aprueba por una niña. Sí. Se puede agregar la intención de voto. La votación, pero la intención se agrega. ¿Está a favor de cuál es su votación para la indicación? La propuesta que ha hecho la presidenta, sí, a favor. Ya. En el artículo 48 se mantiene casi en su totalidad la propuesta aprobada en general por el Senado con una modificación a uno de sus incisos finales que no altera el sentido, sino que más bien establece una mejor redacción de dicho inciso, señalando lo siguiente. La sentencia ejecutoría que constituía la adopción se inscribirá en el Servicio de Registro Civil de Identificación. Una vez inscrita la sentencia, la adopción producirá sus efectos legales desde la fecha en que dicha sentencia se dictó. La referencia anterior iba en el mismo sentido, pero queda más claro desde qué momento se surta efecto en la sentencia sin prejuicio de la inscripción. Esa sería la indicación 285 y sería la única modificación que se propone en el artículo 48. O sea, la respuesta es la adopción en la sentencia en que se dicta la sentencia. Lo mismo, pero de otra forma. La adopción producirá sus efectos legales desde la fecha en que se quede ejecutoriada la sentencia que la constituye, luego de lo cual deberá inscribirse la adopción. Es lo mismo, solo cambia el orden de la presentación. Entonces, sometemos a votación. ¿Hay un efecto que no puede ser efectos con un efecto que no debería? O sea, depende que podría tener una regulación particular. Aquí tiene que ver con que la inscripción en el registro civil hace la sentencia oponible y, sin embargo, sus efectos se producen desde la fecha en que queda ejecutoriada. Entonces, por eso esa distinción. Claro, pero la inscripción en el registro civil no es un requisito para que la sentencia quede ejecutoriada, pero es un requisito de publicidad y que hace oponible todos sus efectos, por ejemplo, para que el registro civil cumpla estas obligaciones del artículo anterior. Entonces, la inscripción la hace oponible, pero queda claro que sus efectos son desde la fecha en que queda ejecutoriada. ¿Ese es el motivo de la precisión, simplemente? Sí, solo que efectivamente las sentencias de ejecutoría son aquellas que no admiten recurso alguno. Y el recurso pone habilidad, es un recurso, digamos. Por tanto, si está firme ejecutoriada, efectivamente ya no hay otro efecto. Claro, podría eventualmente ser que provoque otros efectos, que no el puro de la sentencia una vez que está ejecutoriada, como se señala, pero para mí eso es obvio. Ya, entonces sometemos a votación, pero es importante el punto. 2.85 bis, página 133, al artículo 48. ¿Senador Walker, cómo vota? 48. A favor. ¿Senador Rosandana, a favor? A favor. ¿Senador Castro? A favor. ¿Senadora Carvajal? A favor. ¿Se representa? A favor. A continuación, la indicación 285-TER, que reemplaza el actual artículo 49 por uno nuevo, que fue modificado levemente en el trabajo técnico, que señala lo siguiente. Medida de separación posterior a la sentencia de adopción. En caso de que el tribunal dicte una medida de protección de separación a favor del niño o niña o adolescente adoptado, en la etapa regular en el párrafo 1 bis del título 4 de la ley tribunal de familia, se citará únicamente a los padres o madres adoptivos. ¿Se denomina y no se citará? Porque cambia la forma en cómo está redactado. Sí, cambia la forma en cómo está redactado y se establece que solo es a los padres o madres adoptivos a los que se le cita. Pero que en el mismo sentido, solo que... A la familia de origen. Sí, en positivo y no en negativo. Claro, es un tema semántico, pero me parece mejor redactado como se citará solo a los que van a adoptar y no a la familia de origen. ¿Está bien? Ya, entonces sometemos a votación. Si hay votación, ¿sí? A todos nos parece, entonces unánime. En la indicación 50 se propone por parte de la señora Rincón modificar la voz curada al ítem por abogado, que es exactamente lo mismo que propone el ejecutivo de la 292 bis. Y por tanto, ambas se aprobarían conjuntamente porque son lo mismo. A continuación, la indicación 292 ter para suprimir el artículo 51 relativo a la adopción de mayores de edad. Y en consecuencia, todas las indicaciones que a continuación siguen, también se entenderían rechazadas en el caso de aprobársela al ejecutivo, que lo que busca es eliminar la adopción de mayores de edad. Gracias. 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 Esto tiene que ver con que toda la noción de cómo se entiende la adopción con esta nueva ley de adopción, que la entiende como una medida de protección, sería incompatible como un régimen regulado para adultos. Por lo tanto, en ese sentido no sería pertinente. Sin embargo, eventualmente, sí podrían ser aplicables las normas generales respecto a la afiliación en el Código Civil, que, por ejemplo, permiten, en virtud, regulan los artículos 200 y 201, la posesión notoria de hijo, que permite acreditar una afiliación con el requisito, por ejemplo, de la relación durante cinco años. Por lo tanto, sin perjuicio de que en este proyecto de ley, en que se entiende la adopción como una medida de protección, quedaría, sería contradictorio, nos parece que las reglas generales de la afiliación podrían resolver estas situaciones. ¿Hay consultas al respecto? Senadora Carvajal. Sí, a mí me gustaría tener un poco más de claridad por qué se niega la posibilidad de adopción y se restringe solo el criterio de la edad. Porque hay una edad emocional también de muchos niños y niñas que a veces por circunstancias distintas, capacidades especiales u otras, tienen más de 18 años, pero no son autovalentes. Y probablemente la ley de afiliación está definida para otros efectos. Entonces, me queda como en la duda, ¿qué ocurre si un menor con una edad emocional de 10 años, teniendo más de 18, no es posible acudir a esta ley? Presidenta, le voy a entregar la palabra a Emilia. Igual es importante, me parece, tener en consideración que siempre existen otras medidas de protección, que la adopción no es la única medida de protección, por ejemplo, respecto al cuidado personal o la necesidad de que exista otro representante, un cuidador. Pero de todas maneras, respecto de este punto específico y las razones técnicas, Emilia me va a complementar. Sí, muchas gracias. En primer lugar, quisiera ser presente que este único artículo pretende regular la adopción de quien ha estado en una relación de cuidado con otra persona, ¿cierto?, por cinco años. Es exactamente la misma medida que está en la acción de afiliación en el artículo 200 y 201 del Código Civil, de la posición notoria de hijo, que no restringe, ¿cierto?, su aplicabilidad a ser menor o mayor de edad. Está dentro de las acciones de afiliación porque dice en relación con todo el sistema afiliativo nacional. Pareciera ser difícil que solamente por este único artículo, que de hecho dice que no se tiene que hacer el procedimiento de adoptabilidad, se toma la decisión entre dos adultos, ¿cierto?, de que uno pasa a ser hijo legal del otro. Dice expresamente, esto fue por si acaso una introducción por una indicación parlamentaria en la Cámara de Diputados, no fue del texto original presentado en la indicación sustitutiva por el gobierno anterior. En ese sentido, pareciera ser insuficiente que por este solo artículo se diga que dos personas adultas pueden constituir adopción si que más encima no haya un procedimiento previo que declare por qué. Y ese procedimiento previo, en el fondo, sí está regulado, pero en otra parte, como dice la ministra, porque en el fondo la adopción no es la única respuesta a todas las situaciones diferentes que pueden haber en la familia, sino que es una más, y es una con requisitos bien específicos sobre una situación de desprotección. Entonces, si no hay una situación de desprotección, correspondería más bien hacer una acción de afiliación. Porque en este proyecto sí, por ejemplo, está la situación de adopción por integración, en la cual un padre ha abandonado a su hijo, pero ha estado a cargo de su otro progenitor, en el cual se ha emparejado. Esa situación sí está regulada en este proyecto. Pero acá no se habla de una situación de desprotección en absoluto, simplemente se dice que se estaría regulando la adopción por parte de dos adultos, lo cual estaría en contra de un pilar fundamental del sistema afiliativo chileno. Con los efectos sucesorios y patrimoniales que ello repercute. A ver, a mí me parece razonable la propuesta. Una institución es la adopción, ¿no es cierto?, que tiene por propósito proteger al niño, niña o adolescente, ¿no es cierto?, con toda la regulación que es consistente con la ley de garantías de la infancia. Otra cuestión que nuestro ordenamiento jurídico contempla, precisamente para proteger la familia, es la situación de la acción de filación respecto de una relación que se inicia cuando la persona es niño o niña o adolescente, pero que puede tener efectos posteriores, que es el reconocimiento de paternidad. Porque tiene un nombre distinto, tiene una denominación distinta. A mí me parece bien que la ley distinga situaciones que son diferentes, pero sin renunciar al fin protector que tienen ambas acciones, que son absolutamente compatibles entre sí. Me parece bien. Voy a someter a votación esto, entiendo que... Bueno, son distintas posiciones acá en la comisión. Este es un artículo que no es menor, pero que de alguna manera me da la impresión que va en relación a los principios del proyecto, digamos, a las bases que constituyen, digamos, el objetivo de esta ley. Vamos a someter a votación y si alguno quiere fundamentar su voto, dar una opinión al respecto, están todas las alternativas. Gracias, señora presidenta. En votación, la indicación 292-TER, que suprime el artículo 51. Senador Wócar, ¿cómo vota? Senador Osandón. Senador Castro. A favor. Gracias, señora Carvajal. No hay de por medio ningún requisito de parentesco ni de filiación conocida o reconocida o desconocida, que es lo que genera la filiación. Aún con los cinco años siempre hace referencia a un grado de consanguinidad o de línea. En este caso creo que la opción no podría ser rechazada o no podría cercenarse como un elemento y una garantía de cualquier persona mayor de 18 años incluso. Por tanto, yo voto en contra. Señora Presidenta, a favor. Cuatro votos a favor, uno en contra, se aprueba por mayoría. Se da por rechazada, perdón, la 294, 295, 96, 297, 98, 300 y 301. No tengo el rechazo porque obviamente es discordante. Así que, ¿estaríamos todos de acuerdo? A continuación correspondería votar la indicación 302 bis que incorpora el párrafo tercero de este título y hay una serie de artículos que regulan los contactos post adoptivos voluntarios que buscan hacerse cargo de lo que ya habíamos conversado antes a propósito de adopción evidente y otro defecto. ¿Esto tiene modificaciones? Tiene modificaciones, no son muchas pero las leeré, pero sería solo una indicación la que se debería votar. Entonces, es una discusión. Sí, no, de todas maneras. Podrá, en la sentencia que se declare la misma o en resolución fundada posterior, y eso se añade, porque puede ser posterior, establecer las condiciones para que se mantengan contactos post adoptivos entre el adoptado y una o más personas determinadas de acuerdo con lo establecido en el presente párrafo. Artículo 9, supuestos para su procedencia. El niño o niña o adolescente adoptado podrá mantener contactos post adoptivos con sus hermanos de simple o doble conjunción, ascendientes o personas significativas con las cuales haya convivido familiarmente, si el niño o niña o adolescente adoptado por sí o a través de su abogado o el programa lo solicita, y el juez de familia lo decreta en la sentencia que acoja la solicitud de adopción o en resolución fundada posterior, en atención al interés superior del adoptado. El programa elaborará un informe pormenorizado en el que describirá los beneficios que reportaría el niño, niña o adolescente a adoptar la mantención de vínculos comunicacionales con las personas señaladas en el inciso primero del presente artículo. De igual forma, el tribunal podrá determinar un régimen comunicacional provisorio en la sentencia de adoptabilidad con las personas que estime conveniente en atención al interés superior del niño, niña o adolescente, cuando fuere solicitado por sí o a través de su abogado o por el programa. Presidenta, tengo una duda, porque yo había sido uno de los que había planteado este tema de los contactos poactivos, la relación con los hermanos, con la familia de origen, me parece muy bien. Pero no sé, Fernando, si puedo volver atrás en la indicación. Me preocupa que en este caso sea el tribunal el que tenga que autorizar los contactos poactivos, si entendí bien, y que tengamos que judicializar esto. Yo entendía que el criterio que habíamos definido era que era el servicio, el organismo, el administrativo, el que podía, porque, o sea, tener que recurrir a la judicialización para autorizar algo tan natural que son los contactos poactivos, me parece que no se justifica, salvo que se distinguan dos situaciones distintas que yo no alcanzo a advertir si el ejecutivo pudiera referirse a eso. Claro, sería judicializar para casos en que no se haya contemplado alguien específico y que efectivamente se permita apelar a reconsideración de que ese listado no lo incorpore. Y la otra pregunta que tengo, aprovechando las preguntas, es que puede ser por ignorancia mía que las personas o personas significativas con las cuales haya convivido familiarmente, ¿qué pasa si las personas significativas son de instituciones que están prestando un servicio, que es la que cocina, eso también se considera como, las tías, se considera como que haya convivido familiarmente? Ok, ya, entonces le pido por favor si puede responder porque no es un tema menor lo que está consultando el senador. Gracias, presidenta. Respecto de lo último, sí, quedaría comprendido por supuesto en persona significativa. Respecto de la pregunta del senador Walker, aquí como por, o sea, por todo lo que hemos conversado y por la relevancia de esta decisión, por regla general se va a tomar la decisión sobre si son pertinentes estos contactos poactivos en la sentencia. Por lo tanto, parece pertinente que si se produce una solicitud posterior, tenga el mismo rango de decisión y la misma fundamentación. De todas maneras, durante el tiempo al menos que el programa está haciendo seguimiento, esto se va a basar en un informe del propio programa, tal como todas las decisiones. Pero podría suceder, así como está regulado, que esto fuera una solicitud que surgiera incluso después de que acabó el seguimiento del programa. Y por lo tanto, ¿a quién se le haría? Como que el tipo de decisión de la que estamos hablando no es definida por un programa sin perjuicio de que los fundamentos técnicos provienen en general del programa, pero la decisión misma es judicial en concordancia con cómo está planteado todo el proyecto. Tengo una consulta. Cuando se realiza la sentencia, se dice si este niño es adoptable, si este se dicta, inmediatamente uno comprendería que el listado de estas personas, de estos contactos post-adoptivos, quedaría también dentro de ese mismo documento, de tal manera de no hacer nuevamente otra tramitación judicial. Por regla general, la manera en que está regulada es que quedaría en la sentencia. Ahora, con esta modificación que se agrega, señala en resolución fundada posterior. Entonces, ahí se abriría la posibilidad de que fuera una solicitud posterior, pero que es similar y quisiera señalar a cómo funcionan en general todas las solicitudes en materia de familia, en caso de que, por ejemplo, no es exactamente lo mismo, pero en un procedimiento de cuidado personal o en un procedimiento de visitas, es un tribunal el que determina y eso también garantiza quién asegura el cumplimiento. O sea, si un tribunal otorga contactos post-adoptivos, o sea, sobre todo si ya no hay seguimiento del programa, ¿a quién le voy a solicitar regular estos contactos post-adoptivos y frente a quién voy a exigir el cumplimiento de esta decisión? Por regla general, la idea es que quedara en la sentencia. Yo tengo varias cosas que decir. La primera y la más importante es que son las dos de la tarde. Sí, yo creo que esto deberíamos dejarlo porque quizás debería quedar más preciso. Vuelvo a decir yo, debe quedar más preciso lo que estamos conversando, porque lo contrario da la impresión que es trámite tras trámite. Senador. Presidenta, exactamente lo que le iba a sugerir, aprovechando que estamos en la hora de término, sería muy bueno que viéramos y con nuestros asesores como una línea en el tiempo, ¿no? Porque yo entiendo la judicialización cuando hay controversia, cuando hay una disputa, pero cuando los padres adoptivos están de acuerdo, ¿no es cierto?, con la familia biológica, en que se puedan producir los contactos, ¿para qué? Mire, acabamos de tener una reunión, porque siempre la realidad es más compleja. Acabamos de tener una reunión, el presidente del Senado, el presidente de la Corte Suprema, la Corporación Administrativa del Poder Judicial, sobre la necesidad de fortalecer los tribunales de familia. Por ejemplo, en Coquimbo y en La Serena hay una sobrecarga de un 200% de casos. Los tribunales laborales y los tribunales penales. Pero lo primero son los tribunales de familia, sobre todo con el tema de pensiones de alimentos. La ministra lo sabe mejor que nadie, ¿no? Entonces, tener que recurrir a los tribunales para autorizar que se puedan ver. O sea, yo me gustaría darle una vuelta a esto, me gustaría que lo viéramos. O sea, ¿cómo se produce de línea el tiempo? Porque además, antes de la sentencia está la atención, está la familia acogida. Entonces, si vamos a judicializar esto, no sé si el resto de la comisión comparte la duda. Creo que hay que revisarlo mucho más. O sea, la judicialización es la última ratio. ¿Se fijan? Bueno, agradecer a todos su presencia, seguimos avanzando. Ya está claro que nos quedan muy poquitos de este... Yo creo que igual va a haber que avanzar en otros artículos, porque la comisión va a exceder el tiempo de lo que nos queda por terminar, que quedó pendiente. Así que, y bueno, dejar el tema del informe que solicitó la senadora y con más calma el tema que dice relación con educación y salud. Así que, sin más que tratar, pasamos al 1 de julio, si Dios lo permita. Así es. Sin más que tratar, se cierra la comisión. Sí. Recording stopped. Gracias.